Y bueno, estarán de acuerdo conmigo que la presencia del COVID-19 ha cambiado la rutina de todos. Los especialistas afirman que una de las rutinas que han sufrido cambios es la del descanso, por lo que es indispensable, más bien, dormir bien. En estos días, nuestras rutinas se han modificado, algunas de manera consciente y otras un tanto involuntarias. Especialistas señalan que las horas de sueño de muchos mexicanos también han cambiado, lo cual no es precisamente sano. En esta época, más que nunca, resulta indispensable procurar tener un sueño reparador, pues este incide directamente en nuestro sistema inmunológico. Es una especie de restauración. Y es que no descansar bien guarda relación con factores de riesgo como la obesidad, diabetes, síndrome metabólico, hipertensión e incluso cáncer. En cambio, dormir bien nos permite recuperar el vigor y el equilibrio del organismo. Frente a la pandemia de coronavirus y en caso de resultar contagiado, dormir de manera apropiada promueve un mecanismo de defensa mucho más eficiente. Para ello, es recomendable tratar de dormir más de siete horas, pues la falta de sueño es un factor que nos afecta lenta pero sistemáticamente. ¿Y qué hacer con las preocupaciones? Es necesario mentalizarse para descansar de forma adecuada. Hay que pensar que al hacerlo, estamos adquiriendo una especie de antídoto. Se recomienda evitar consumir café, refrescos u otras bebidas estimulantes después de las ocho de la noche. No hacer ejercicio cuando ya oscureció, no cenar mucho, no utilizar dispositivos electrónicos antes de dormir, evitar la sobreexposición a noticias de todo tipo, principalmente información negativa y en términos generales, no llevarse los problemas a la cama.